Ok, estamos grabando pues señores, estamos grabando pero mirad, mirad, mirad ¡Papá! ¿A dónde van? ¡No vinieron! ¡Palo me quedaron! ¿A dónde van? ¡Para la playa! ¡Para la playita! ¿Quién la llevas? ¡Pepe! 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 ¡Cortesía! ¡Cortesía de Pepe! ¡A chupar! ¡A chupar! ¡Ahí está, ahí está! ¡No parece que se se rompe! ¡Que se mueva! 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 ¡Para la playa! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! Dime, mi grabando es porque me gusta quedé se mueve ¿A dónde vas? ¡A la playa! ¿A qué? ¡A chupar! ¿El qué? ¿Yo vi que le hizo así? ¡Ay, el de Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Cochinos! ¡Supas! ¡Sí, acá! ¡Que es culero! ¡Sí, es culero, Pepe! ¿Te lo vas a hacer o no? ¡Sí! ¡Chucos! ¡No se va! ¡No vale, no vale! ¿Qué está haciendo? ¡No te va a costar un chiste! ¿Ven a cangrejos? ¡Sí! ¡Que te regrese! ¡El hueco no está volviendo! ¿El hueco no está volviendo? ¡El hueco no está volviendo! ¡El hueco no está volviendo! ¡No está volviendo! ¡Yeeeeee! ¡Es el iceberg! ¿Uno me viene al camino arriba? ¡No lo llamo el mar!